Estaba en Irapuato, un centro muy, muy prestigiado a nivel internacional. Bueno, también ahí en Irapuato hay problemas con el cuarto cinturón vial, una obra para darle un anillo periférico, por lo menos un tramo del Irapuato. Resulta que hay una suspensión provisional de la obra en un tramo perteneciente a la familia Alfaro Castañeda, que comprende 157 hectáreas, al concederla un juez, el juez doveno de distrito en el estado. La autoridad municipal tiene cinco días para responder a este requerimiento. Así lo dio a conocer el abogado Agapito Vázquez y según se muestra en la resolución del amparo, las suspensiones para decidir sobre la procedencia del terreno, por lo que debe atenderse a las manifestaciones del quejoso. Aparentemente el municipio, cuando era alcalde Jorge Estrada Palero, compró estas 157 hectáreas, la parte que corresponde al tramo de la carretera esta, conocida como cuarto cinturón vial, a una persona de apellido Chacón. Sin embargo, la familia Alfaro Castañeda denuncia que el predio es de ellos, no de Chacón, y que esto se hizo sin revisar el registro público de la propiedad. Esto dijo el abogado Agapito Vázquez sobre este tema, que por lo pronto para una importante obra pública en la administración actual. Hasta ahorita donde tenemos los datos es que son gente particular, particular, concretamente un señor Chacón en nuestra área, no sé en las otras áreas, pero es increíble que compren a centavos los metros y la presidencia municipal en el periodo de Palero, les paga 3, 4 o 5 millones de pesos por la expropiación, ya de entrada ellos van ganando, quintuplicando lo que invirtieron en el pago a los ejidatarios, con lo que les pagó la presidencia. Entonces no pueden alegar ignorancia. Además de que nuestros títulos están inscritos en el registro público de la propiedad, desde 1908 a la fecha.